En este video se va a documentar la forma de poder utilizar el software TweedoSuite para implementar una solución en ladder. En este caso la solución del caso 4 correspondiendo a una luz intermitente que se va a activar 4 veces. Para ello vamos a crear un proyecto nuevo. En el proyecto nuevo nos va a pedir un nombre, caso 4, y se va a guardar en una carpeta que ya previamente se ha creado en el escritorio, caso 4. ¿Por qué? Cuando se crea el proyecto, crea no solamente un archivo sino que también crea una carpeta con el mismo nombre. Se crea. En este momento solamente está habilitada la pestaña proyecto. Cuando se cree el proyecto va a quedar habilitado también la pestaña de describir. La pestaña de describir tiene que ver con describir el hardware que se va a utilizar. En este caso por defecto aparece el PLC TWDLMDA40DTK. Segundo, aquí se puede ver que si se necesitan más tarjetas de ampliación digitales, salidas digitales, ampliaciones de entradas análogas o salidas análogas, simplemente es cuestión de adicionarlas. Este PLC permite 7 expansiones adicionales. En este caso solamente vamos a necesitar el módulo base. En la pestaña programar, me voy a ubicar en programar, definir símbolos. En definir símbolos, vamos a definir todos los símbolos. Vamos a utilizar las entradas start, reset, k1, k2, cont1, t1, t2, h1. Le corresponden las direcciones, porcentaje I0.1. La corresponde la 2, corresponde porcentaje M1, porcentaje M2, porcentaje M7. Porcentaje M4.1, porcentaje M4.2 y la salida es porcentaje Q0.2. Recuerden que todos los elementos que se encuentren en el circuito de control eléctrico deben estar en la tabla de símbolos. La tabla de símbolos nos permite hacer más amigable y similar el circuito que se va a hacer en el programa del PLC con el de el circuito de control eléctrico. En este momento se puede guardar lo que se ha hecho y se va a editar programa. En editar programa nos dice introduzco una sección. Aquí está la sección. Dentro de la sección recomiendo que se agreguen los renglones. Subiquen aquí y agreguen los renglones abajo. En cada uno de los renglones vamos a ir adicionando los elementos de la programación. De los cuales ya se ha definido claramente qué tipo de contacto es que se va a utilizar. Por lo menos en la primera línea es Start. Contacto negado de CON1. Contacto negado de T1. T1. Bobina. K1. Los contactos que vienen en paralelo aquí se hacen de esta manera. Contacto de K1 y T2. K1. T2. ¿Qué se sugiere? Que se señale en azul el renglón y se agreguen los renglones debajo para que queden en el mismo orden. Ahora viene el contacto del temporizador. La línea del temporizador. Aquí se arrastran. El temporizador siempre les arrastra el temporizador cero. Usemos el número 1. El contacto que activa es K1. El temporizador activa la salida T1. Y se tiene que configurar para que sea del tipo Tone. Que sea en segundos. Que sean 4 segundos. Se vuelve al programa. Se agrega otro renglón. Ese renglón es... El... T5. T5. ¿Qué tal? T5. 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 K2 Si el usuario quiere puede copiar Y pegar Cualquiera de los renglones Ahora viene el contacto Otro temporizador Lo activa K2 Este va a ser el temporizador 2 Se configura en segundos 3 segundos Se vuelve a programa Va a activar a la salida La bobina T2 Se agrega otro renglón abajo Ese renglón ya va a corresponder al contador Aquí está el contador El contador se va A conectar Se va a utilizar el contador 1 Los PLC tienen Muchos temporizadores Y muchos contadores Pueden utilizar el que deseen Se va a conectar en la entrada de reset Se va a conectar un contacto negado de Reset Se va a utilizar la entrada CU Conteo ascendente Que lo va a hacer la señal T1 En este caso no se va a utilizar la señal Z Ni la señal CD CU es conteo ascendente Count up Y no se va a setear No se va a utilizar la salida MP Se va a utilizar la salida DONE D Y aquí Se va a utilizar La bobina Cont1 ¿Qué significa? Y el contador tiene que Presetearse Con el número de eventos que se quiera Si lo dejan así Va a quedar en 9999 Eventos Tres En este caso serían cuatro eventos Se regresa a programar Eso quiere decir que A la cuarta vez Que aparezca un 1 En el contacto T1 Se va a activar Esta salida que se llama CON1 Y por último Esta línea de programación K1 Activa AH1 De esa manera podemos interactuar Y podemos Usar el entorno de programación De tuido para Pasar Un Diagrama Eléctrico En lógica cableada A lógica programada Teniendo previamente El conocimiento claro De los tipos de contactos Que se van a utilizar Contactos normales O contactos negados En este caso Se guarda Se le puede dar Analizar el programa En este caso Todos los renglones Deben aparecer en verde Quiere decir que No les hace falta nada Por lo menos No hay ningún problema La prueba del proyecto Se debe hacer aquí En la pestaña Depurar En depurar Una vez que esté conectado El PLC Aquí aparecerá La dirección del PLC Y se sigue el proceso Para enviarlo Y hacer la prueba La dirección del PLC La dirección del PLC